¿Qué es el proyecto Neuskand? El turismo accesible es uno de los puntos que marca y es por ello que hoy en día la industria del turismo accesible es una realidad. La accesibilidad en el mundo turístico no solamente es en el transporte, es en todos los temas digitales, es en el lenguaje, es en el deporte. Por eso la diversidad para nosotros es un patrimonio, por eso la inclusión no tiene ideologías, creo que es un reto para todos nosotros y nosotras. ¿Qué es el proyecto Neuskand? A pesar de la rentabilidad del turismo, en España se recibieron ingresos turísticos 89.000 millones de euros en el pasado, es una cantidad muy importante, es que necesitamos un turismo cambiar el mar de Inma, cambiar un turismo que sea mucho más sostenible, un turismo que tenga por supuesto la calidad y la accesibilidad como pilares. Por lo tanto la Fundación Finnova apoya al programa Neuskand de la Fundación Emplea, ya que es un claro ejemplo de innovación social en el campo del turismo. Dado nuestro patente compromiso con la innovación, la Fundación Finnova se compromete a impulsar internacionalmente este programa, así como a garantizar una buena explotación de los resultados del mismo. ¿Qué es el proyecto Neuskand?